Música Mi nombre es Adrián Sánchez Moreno, vivo aquí dentro del resguardo de Anacarco previo a Vereda Balsillas y vivo con mi esposa y mi familia. Y estamos aquí, gracias a Dios, en la pandemia y hemos estado trabajando, no hemos parado para nada, le hemos hecho y estamos haciéndole aquí en casita, pero bien, gracias a Dios, vamos. No paramos para trabajar porque tenemos ganas de seguir trabajando y que nos colaboren lo que más puedan. He tenido ayuda, sembré jonjolí, sembré maíz, tengo yuca, fríjol y gracias a Dios, y trabajando puramente con los jabonos orgánicos, el algodón lo tengo y todo también es puro orgánico, todo lo aprendí, trabajamos el orgánico aquí mismo con jabón, jonjolí, para las plagas. Y ahí estamos trabajando, gracias a Dios, e inclusive vamos aquí, la comunidad está empeñada en que este proyecto sea grande y que nos colabore, ojalá toda la comunidad, porque más de un compañero quiere trabajar, así como estoy yo con mi esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!